Yo nací en la tierra del amor, en un pueblo blanco y limpio junto al mar. Ese mar que tantas veces me escuchó, y que un día entre sus olas me llevó a la gran ciudad, a la gran ciudad. Yo nací en la tierra donde el sol acaricia tu ventana al despertar. Ya te dije que algún día volveré, y ese mar que me llevó me volverá junto a ti otra vez, junto a ti otra vez. Por muy lejos que me encuentre yo dejé mi corazón, en tu tierra, en tu perfume, en tu mar estaré yo. Formas parte de mi vida bajo el mismo sol, y soy libre como el viento por amor. Dejaré algún día de soñar, y tal vez hasta me olvide del ayer. Pero nunca morirá mi amor por ti, eso es algo que nació para vivir, entre tú y yo. Por muy lejos que me encuentre yo dejé mi corazón, en tu tierra, en tu perfume, en tu mar estaré yo. Formas parte de mi vida bajo el mismo sol, y soy libre como el viento por amor. Por muy lejos que me encuentre yo dejé mi corazón, en tu tierra, en tu perfume, en tu mar estaré yo. Formas parte de mi vida bajo el mismo sol, y soy libre como el viento por amor.